Presidente, su opinión al respecto sobre la respuesta ayer del senador David Sosa asegura que el presidente José Bernadero prometió la administración de la construcción del muro con Haití hace nueve meses, que la prometió para siete meses y todavía no lleva ni un kilómetro. Yo pienso primero que el presidente, que es un hombre sosegado, que es un hombre calmado, pienso que en este caso tuvo un ex abrupto, porque David Sosa es un senador de la república y como senador de la república representa un poder del estado diferente al poder ejecutivo. De manera que si apoyándose en lo que dice la constitución, de que toda expropiación por causa de utilidad pública requiere una compensación, el gobierno debe haber planificado previamente ese aspecto. Claro, lo fundamental en este caso es la construcción de ese muro. En estos momentos toda la sociedad dominicana está de acuerdo con ese muro por una razón muy sencilla, porque el estado haitiano colapsó y no puede garantizar hoy día ni siquiera la seguridad de su presidente, que fue muerto en su propia cama. Por consiguiente, nadie en Haití está seguro. Y de que eso pueda eventualmente venir a la república dominicana es deber de un gobierno protegernos. Y por eso hoy día nadie se opone a la construcción de ese muro, porque Haití representa hoy día un riesgo a la seguridad interior de la república dominicana. Entonces, la gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro. Y que se habla de que se han construido tantos kilómetros y usted va y eso parece como que se está iniciando. El senador ve otro ángulo del tema, que son las personas que viven allá que le están quitando lo que tienen y no le están pagando en lo que se considera el valor de mercado. Eso es lo que le ha dicho, no es que esté agitando ni creando el mal, sino viendo otro aspecto del problema. No se opone al muro, la fuerza del pueblo no se opone a la construcción del muro. Lo ven en este momento como una necesidad. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la MINUSTA estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse hacia la República Dominicana.